¿Sabías que la casa del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, se encuentra localizada en Upstate, New York? Así es, se encuentra localizada en la ciudad de New Bay, New York, y esta es la casa. Esta es la casa donde el presidente George Washington vivió con su esposa Marta, y donde también se tomaron decisiones muy importantes, como rechazar la idea de una monarquía, lo cual significa que este país tuviese un rey en estos días. Desde mi punto de vista y mi opinión muy personal, es algo que yo agradezco, porque no me gustaría vivir en un país donde tiene un rey. Esta torre, también conocida como la Torre de la Victoria, se construyeron entre los años 1886 y 1887. Al fondo tenemos el río Hudson, que conecta con la isla de Manhattan. Este es un lugar con bastante historia, como les digo, en esta casa se tomaron bastantes decisiones importantes, pero la principal, que pertenece al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, por favor compartan, denle like, y muy pronto habrá más videos de mucha importancia también. Espero les haya gustado, hasta pronto.